En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una sombra paralela fotorrealista en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar. Acá tenemos esta fotografía que vamos a intentar hacer una sombra. Va a quedar muy buena y además aplicamos muchas técnicas aprendidas en otros tutoriales de mi canal. Lo primero que necesito es tener seleccionado todo el vehículo este que tenemos aquí. Y lo vamos a hacer con la herramienta pluma. La herramienta pluma la tenemos por acá, es la primera opción. También podés apretar P en tu teclado. Lo que vamos a hacer es todo un borde, simplemente en las curvaturas apreto y tiro. Apreto y tiro. Voy a obviar el neumático S y siempre voy a apretar y tirar. Y como esto es casi todo curva no va a haber demasiado problema porque siempre va a ser apretar y tirar. Excepto en este caso. Acá cuando tenemos un vértice yo lo que hago es poner un punto acá y nuevamente acá que hay una curva en la pancita apreto y tiro. Si querés aprender más acerca de cómo manejar las curvas te voy a dejar un video donde te explico exactamente cómo realizar las curvas a la perfección. Yo voy a seguir haciendo toda esta selección y voy a poner el video en velocidad rápida porque si no te voy a aburrir viendo cómo hago toda la selección. Perfecto una vez teniendo todo el trazo este que acabamos de realizar vamos a apretar en la opción que tenemos acá teniendo seleccionada la herramienta pluma la opción forma. Esto nos va a generar una forma, vamos a darle un color doble clic sobre la misma y vamos a poner un color celestito, ponerle no importa exactamente cuál. Y vamos a aprovecharnos de la función 3D. Lo primero que vamos a hacer es duplicar esta capa. Lo que vamos a hacer ahora es darle una dimensión para poder generar una sombra. Vamos a duplicar esta capa a la capa que acabamos de realizar y hacer una copia. Voy a ocultarla de abajo para tenerla siempre disponible. Y vamos a ir a 3D, nueva instrucción a partir de 3D. Me va a preguntar que estoy a punto de utilizar el espacio de trabajo 3D, si estoy de acuerdo. Yo te aconsejo que sí porque esto lo que implica es que te acomode todos tus paneles, todo el espacio de trabajo óptimo para opciones de 3D. Así que le vamos a dar que sí. Lo que vamos a tener que lograr es acomodar el suelo que combine con el suelo de la foto y luego inevitablemente vamos a tener que acomodar el objeto. Para que no sea complicado, lo primero que tendrías que hacer es teniendo seleccionada la capa, la forma 1 copia, que es el 3D en sí. Vamos a ir a coordenadas y poner restaurar coordenadas. Y vamos a ir a escena y también vamos a poner restaurar coordenadas. Esto va a implicar que se vaya todo lo que teníamos visible, no vamos a ver absolutamente nada. Pero vamos a asegurarnos de poner X menos 90, porque el eje X es el eje que va a hacer que nuestro piso esté así a que 90 grados se vea de esta manera. Así que directamente vamos a apretar menos 90 y darle Enter. Ahora sí, con estas opciones podemos alejarnos con el tercer ícono, hacer traveling con cámara 3D y alejarnos un montón, que de esta manera nos vamos a asegurar de estar trabajando con el tamaño exacto. Perfecto, ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar la capa y rotarlo menos 90 el eje X para que esté exactamente en su lugar. Digamos que esté rotado como el piso. Y simplemente vamos a acomodar esta imagen a el vehículo. Eso lo podemos hacer a través del segundo ícono, segundo ícono que tenemos acá. Y darle un zoom a la cámara con el tercer ícono para que esté completamente alineado con nuestro dibujo. Vamos a bajarle un poco la extrusión porque tiene una extrusión muy alta, lo estamos viendo por la luz. Vamos a mover esa luz apretando en la ventana 3D en luz infinita. Y vamos a poner que la luz esté completamente de costado. Voy a seleccionar el objeto en sí, apretando en forma 1 copia, que así es como se llama. Y con el primer ícono vamos a bajar esa extrusión bastante. Como para que se estire un poco la sombra. Perfecto, yo creo que ahí está muy bien. Voy a ir nuevamente a luz infinita. Y me voy a asegurar de dejar un suavizado en un 0% y vamos a oscurecerla un montón, al máximo. Por último vamos a seleccionar nuevamente forma capa 1 y vamos a apretar en invisible. Para que solamente nos muestre la sombra. Perfecto, ya podemos volver a nuestro espacio de trabajo. Yo en esta ocasión tengo un espacio de trabajo grabado que se llama así, pero probablemente vos tengas que apretar en aspectos esenciales y no creaste un espacio de trabajo particular. Así volvemos a nuestro propio idioma. Y lo que voy a hacer es apretar la tecla control y apretar sobre la forma para que me seleccione todo lo que está dentro de ese 3D, que en este caso es solamente la sombra. Voy a crear una capa nueva y la voy a rellenar con color negro seleccionado. Aprieto al delete para que me la llene completamente de negro. Ya esta capa 3D la puedo borrar, así que la voy a tirar al tachito. Yo lo que puedo hacer es duplicar esa capa un par de veces con control J para que sea bien negra. Ahí está bien, vamos a seleccionarla todas y apretar control E para unificarlas. De esta manera la genero que sea mucho más oscura, porque luego yo voy a poder trabajar con la opacidad. Ahora lo que necesito antes que nada es agrandar el espacio de trabajo, porque voy a hacer o colocarle un efecto desenfoque en movimiento que va a sobrepasar el lienzo y no quiero que se me corte en este límite. Puedo apretar la tecla C para ir a redimensión y agrandar todo. Voy a apretar la tecla Alt para que se agrande. Y de acá sin apretar Alt la estiro bien hacia abajo. Así puedo trabajar tranquilo. Doy a aplicar con la tecla Enter y vamos a aplicarle un filtro, desenfocar, desenfoque en movimiento y vamos a tratar de encontrar un desenfoque que se alinee con esta capa. Vamos a bajar un poco la distancia. Básicamente tiene que estar alineado con el vehículo. Perfecto, vamos a darle OK y le vamos a bajar la opacidad. Vamos a agregarle también un poco de desenfoque normal con el filtro desenfocar, desenfoque gaussiano. Esto nos va a permitir que se expanda un poco más los límites y que quede más natural. Ahí vemos que queda mucho más natural. Le voy a dar OK y me voy a asegurar que no afecte el vehículo. Así que le voy a colocar una máscara y con un pincel de color negro voy a pintar sobre este borde para que no sea afectado. También lo que puedo hacer es, como yo ya guardé mi máscara de color verde, puedo apretar Control sobre esta forma. Mi máscara no, forma estamos hablando. Ya la puedo ocultar y aprieto sobre la máscara. Podemos apretar Shift F5 para rellenar y ponemos que rellene de color negro y le damos OK. De esta forma todo lo que está alrededor del auto no se va a ver. Podemos modificarla un poco. Voy a quitarle este eslabón para que nuestra máscara quede siempre en el mismo lugar. Y seleccionando sobre la capa voy a hacer Control T. Voy a apretar el botón derecho, Deformar y voy a acomodar un poquito mejor hacia los bordes esta capa. Y quizás lo pueda estirar un poquito más por acá. Dándole un poquito más de espacio en la parte de atrás y en la parte de adelante como es un capó, achicarla un poco. Y siempre podemos bajarle un poco la opacidad. Ahora como ya tenemos nuestra forma, nuestra forma 1, la podemos traer hacia adelante y aprovecharla para darle un color interesante a la fotografía. Vamos a darle un color, doble clic, un color azul y darle OK. Y vamos a cambiar el método de fusión de normal a color. Si vos querés aprender cómo colorear una fotografía, te sugiero que entres al video que te voy a dejar arriba a la derecha que lo vemos mucho más en profundidad. Y ahí tiene un color bastante artificial, pero podemos cambiarlo en cualquier momento dándole doble clic y poniendo un color un poco más realista, algo así. Ahora lo que vemos es que en esta fotografía los bordes van a estar muy marcados. Así que podríamos ir a las propiedades de esta forma, yendo a Ventana, Propiedades, y ponerle un rayo de desvanecimiento apenitas. Si nosotros le damos mucho, lo que va a pasar es que los bordes van a quedar suavizados. Ahí podemos ver cómo se desvanece. Pero vamos a darle un desvanecimiento de quizás un píxel o un poco menos. 0,6 va a estar muy bien. Cierro las propiedades. Y lo que tenemos que lograr es que estas partes de las ventanas no se vean. Así que simplemente voy a crear una máscara y con un pincel de dureza 0% de color completamente negro, vamos a pintar sobre las partes que no deberían llevar azul. Esto lleva un tiempito, vos podés hacerlo pintándolo, o también podés utilizar una herramienta de selección que quizás te sea un poquito más fácil. A mí se me hace un poco más fácil pintarlo porque tengo una tableta digitalizadora y me permite tener más precisión. Si me paso un poquito no es tan grave y al trabajar con máscara siempre podemos corregir. Ahí está. Esta es la parte quizás más tediosa, que es la parte en donde tenemos que trabajar un poco. Yo lo voy a hacer lo más rápido posible. Ahí está. Fíjate cómo cambia un montonazo. Y también vamos a pintar sobre estos bordes. Bien, acá ya tenemos, acá ya hice el mejor trabajo posible, digamos, en el menor tiempo posible. Ya puedo volver a recortar esta imagen. Vamos a recortarla a su tamaño original. Pudimos aprovechar nuestra primer selección que hicimos para poder ponerle un color. Ahí ya lo tenemos de color azul, pero podríamos ponerlo, por ejemplo, de un color rojo o un violeta o cualquier color que vos elijas. Ya que tenemos seleccionado, tenemos esta selección de color azul. Yo voy a duplicarlo. Vamos a apretar CTRL J para duplicar esta capa. Le voy a eliminar la máscara. Puedo hacerlo apretando el botón derecho, eliminar máscara. Vamos a ponerlo, en vez de color, en normal. Y vamos a ponerle un color negro. Con esta capa lo que vamos a hacer es, a estas sombras que tenemos por acá, que parecen medias azuladas, convertirlas un poco más en sombras negras. Eso lo puedo hacer dándole doble clic. Y diciéndole con el Fusion RC que solo se aplique el negro en las capas subyacentes que sean más oscuras. Lo vamos a mover más o menos por acá. Y le vamos a decir que solo en lo que es oscuro se aplique. Y para que no sea un cambio tan radical, puedo apretar la tecla ALT y mover la parte del medio para que sea más suavizado el efecto. Un poco más. Ahí, ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a darle OK. Y ahí te puedo mostrar el antes y el después con esta sombra. También podemos bajar un poco la opacidad para que no sea tan marcado. Y por último vamos a agregarle una capa de curva. Como el auto es muy azul, se tiene que ver un poco el reflejo en el piso. Así que le vamos a agregar una curva y vamos a modificar solamente los azules. Y vamos a apretar en el medio y darle una buena cantidad de azul. Pero como queremos que se centre esos azules solo en el medio, podría apretar sobre la máscara. Voy a cerrar propiedades. Apretamos en este primer icono para que se nos quede el blanco y el negro de forma predeterminada. Y seleccionamos la herramienta de degradado siendo la segunda opción. Una opción radial. Entonces como yo voy a pintar de blanco a negro sobre la máscara. Esto lo que va a decir es que en el centro se muestre esa curvatura azul y hacia afuera desaparezca. Ahí vemos que el azul está bien centrado en la imagen. Voy a apretar nuevamente y lo voy a extender un poco más. Perfecto. Y ahí tendríamos el resultado. Yo te voy a mostrar cómo quedó el antes y el después de colocarle la sombra y darle un poco de color a la fotografía. Muy bien y en este video aplicamos varias técnicas. Por un lado tenemos la sombra larga que es una especie de sombra con luz bien abajo. Que tenés un video para verlo más específicamente. Por otro lado tenés cómo colorear una imagen. Que tenés otro video para verlo. Y cómo utilizar la herramienta Luma. Este es un video que utilizamos un montón de técnicas y es bastante avanzado. Si quieres ver más videos tutoriales como este te sugiero que te suscribas. Y dale a la campanita así te avisa exactamente cuando subo un video nuevo. Y nosotros nos vemos en el próximo video.